Muchísimas gracias por vuestra asistencia a los medios de comunicación, a la presentación de este proyecto Deep Purple Linares. Nos acompaña José Colomina, director de la Delegación para Andalucía de la empresa Qualia, que sabéis que es la empresa partner de este ayuntamiento en la empresa perista Mixta Linaqua. Nos acompaña también Patricia Zamora, jefa del proyecto de investigación Deep Purple y nos acompaña también Víctor Monsalvo, coordinador de dicho proyecto. ¿Y qué es el proyecto Deep Purple? Veréis, cuando hemos ido presentando últimamente proyectos, siempre os decimos lo de «y mañana habrá más». Pues yo creo que hoy tenemos que congratularnos de presentar un proyecto como este, un proyecto que ha elegido a esta ciudad en eso que ya viene ocurriendo desde hace tiempo, que es convertirnos en un referente tecnológico. Y creo que este proyecto viene a confirmar esa referencia y estamos hablando de un proyecto que, aunque ellos ahora os van a explicar y os van a presentar muchísimo mejor que este alcalde, yo quiero de verdad hablar de sostenibilidad, quiero hablar de trabajar por la biodiversidad. Y esto es lo que va a hacer el proyecto que vamos a firmar con Aqualia. Estamos hablando de una fotobiorefinería y no voy a seguir porque seguro que ellos lo explican mucho mejor. Pero sí es verdad que vamos a implantar en Linares la mayor planta del mundo en emplear esta tecnología. Yo creo que ese debe ser el gran titular. La mayor planta del mundo se va a implantar en esta ciudad con esta tecnología, que ahora os explicarán en qué consiste. Estamos hablando de un consorcio europeo que va a transformar, que va a valorizar productos de interés para las industrias de empaquetado, de agricultura, de cosmética, de construcción. Para nosotros, vuelvo a insistir, supone ser un referente mundial en esta tecnología y creo que debemos de sentirnos muy orgullosos. Y por eso hablaba de que no nos vamos a parar aquí. Pronto vais a seguir viendo más proyectos. Pero hoy este creo que es un orgullo para esta ciudad y nosotros tenemos que agradecer a la empresa Aqualia, a nuestro partner, que nos haya elegido, que haya encontrado sintonía con este ayuntamiento a la hora de desarrollarlos en nuestra EDAR y que de verdad haga una apuesta firme por la ciudad de Linares. Que creo que es lo que todos en el fondo agradecemos. Que seamos nosotros, que sea esta ciudad la que se elija para desarrollar este proyecto. Un proyecto que lleva una inversión aparejada de más de nueve millones de euros, que creo que también es muy importante. Y ahora ellos os explicarán en qué va a consistir. ¿Dónde se va a instalar? En la EDAR. Es decir, en nuestra estación depuradora que les hemos cedido a los terrenos para que lo implanten allí y que sea, vuelvo a existir, ese polo de referencia y de atracción para todo lo relacionado con esta tecnología. ¿Cuándo? Bueno, pues yo creo que estamos ahora mismo finalizando el diseño y lo vamos a ver implantado en breve porque, bueno, ellos tienen interés en que se desarrolle lo antes posible. Estamos hablando de que van a tratar algo así como 350.000 litros de agua diaria. Creo que me habéis dicho que es un proceso patentado en Europa que se ha desarrollado en Aqualia en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y que se va a generar biocombustible que permite múltiples aplicaciones energéticas, como os he comentado hace un momento. Todos los datos ahora los va a explicar la empresa, como no puede ser de otra manera, a través de sus técnicos, el coordinador del proyecto, la jefa del proyecto de investigación. Y yo, para terminar, de verdad, darles la bienvenida. Están encantados de firmar hoy este convenio para que se implante en esta ciudad este magnífico proyecto que nos vuelve o que nos convierte en un referente mundial, que la tecnología siga llegando a Linares, que a todas esas buenas noticias, como el Centro de Competencias Digitales, como este proyecto de investigación, van a venir otras y que, bueno, creo que nos merecemos como ciudad aparecer en todos sitios con proyectos de este tipo y no con noticias de otra clase. Así es que muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a José Colomina, el director de la delegación de Acualia aquí en Andalucía. Y de verdad, daros las gracias por elegir a esta ciudad, a este municipio, para este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias, alcalde. El honor es para nosotros, que para esta ciudad que tiene un arraigo con la cual ya de muchos años sigamos innovando, sigamos aportando tecnología, aportando sostenibilidad, aportando innovación, aportando inversiones. Todo esto es lo que queremos para la ciudad de Linares, que siga creciendo con nosotros. Sin duda alguna, este proyecto forma parte de una serie de ejemplos de innovación y, como bien dice el señor alcalde, va a seguir viniendo más proyectos aquí a Linares para que sigamos, digamos, en la senda de unir la tecnología con una gestión eficiente del agua. Sin duda alguna, este proyecto va a poner en el escaparate internacional a Linares, en el sentido de que ha manifestado que es una planta piloto, una planta innovadora, revolucionaria en su gestión, en su tecnología y va a redundar en lo que nosotros denominamos la triple sostenibilidad. La sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social, que es lo que estamos buscando y todo lo que estamos alineados con todos los que trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible, que es la que estamos ahora mismo todos absolutamente alineados. Yo no me voy a enrollar más. Yo creo que el proyecto, lo que van a explicar los técnicos, tanto Víctor como Patricia, va a clarificar el proyecto en sí, toda la cadena de valor que genera, toda la economía circular que se genera, incluso aprovechando energía a través del biogás, todo ese proyecto. Y, finalmente, agradecer de nuevo al Ayuntamiento de Linares y al alcalde, que está aquí con nosotros este momento para poder darle difusión a este evento. Muchísimas gracias y dejo a vosotros los técnicos. Muchísimas gracias. Excelentísimo alcalde, compañeros, medios de comunicación. Me sumo al agradecimiento de mi compañero José en que este ayuntamiento desde el principio nos ha brindado su mano en venir a desarrollar este ambicioso proyecto, muy innovador. Desde Aqualia desarrollamos en el Departamento de Innovación este tipo de proyectos. Normalmente son proyectos de ámbito internacional, como es el caso, y fue un proyecto que fue muy complicado, fue muy competitivo conseguirlo. En 2018 lo estábamos preparando. Se presentaron en Europa más de 100 propuestas, de las cuales solamente 5 proyectos se concedieron. Uno de ellos es el proyecto Deep Purple. El principal objetivo, y ahora les presento como coordinador del proyecto con la Comisión Europea, es por qué nace este proyecto. Y el objetivo que nos ha establecido la Comisión Europea era muy claro. Tenemos que reducir la cantidad de nuestros bioresiduos que terminan yendo a vertedero. Y tenéis que ser imaginativos, creativos a la hora de desarrollar nuevas cadenas de valor. Esto fue lo que hicimos con una tecnología, en aquel momento, debía ser innovadora y con el que hemos desarrollado ya durante estos años para llegar al escalado en el que aterrizamos en Linares. Ejemplos similares seguramente ya conocen, por la bagaje y la tradición en Aqualia, con este carácter que tenemos en el ADN innovador. Proyectos muy conocidos, muy nombrados, como el proyecto All Gas, también desarrollado en Andalucía, basados en tecnologías de microalgas, ya han demostrado que son soluciones viables para aprovechar, no ver nuestros residuos como eso, como un problema, sino como un recurso. En este caso, creo que era muy oportuno traerles el ejemplo del proyecto All Gas, como decía en Chiclana, en el que se ha demostrado que utilizando una nueva biotecnología conseguíamos obtener productos de valor. Otro ejemplo muy claro en el que también hemos abogado por la utilización de infraestructuras municipales como biofactorías, como biorefinerías, es la biofactoría que hemos instalado en Guijuelo, en Salamanca. Una instalación municipal en el que alineado y en colaboración con los socios industriales del municipio, hemos conseguido que esa depuradora, además de cumplir su objetivo para el que está diseñada, hoy en día sea capaz de valorizar los residuos industriales generados en la población y a nivel regional y obtenemos productos de valor, tales como el biocombustible para promocionar la movilidad sostenible, biofertilizantes, bioplásticos, que son biodegradables y compostables y además reducir el consumo energético y en algunos casos ser excedentes, plantas productoras de bioenergía. Estas son algunas instalaciones con las que contamos en Chiclana y que tienen cierto parecido a las que vamos a tener en Linares. Al final, para que vean el cambio de paradigma que promueve este tipo de proyectos, es cambiar a una estación depuradora convencional con unas nuevas capacidades para generar esa serie de productos. Es un poco parecido como el edificio en el que estamos hoy, un edificio antiguo con mucho valor y en el que gracias a la innovación tenemos en vez de un lucernario una planta de producción de energía fotovoltaica. Pues esto es algo parecido, aprovechar lo tradicional y el conocimiento tradicional para promover nuevas oportunidades. Bueno, yendo concretamente, por ejemplo, a las iniciativas de movilidad sostenible que ya tenemos, contamos en Aqualia a nivel nacional con cinco instalaciones, en el que nuestros vehículos, las de nuestros socios, utilizan este biocombustible renovable para promocionar una movilidad cero emisiones. Este es el mapa de cómo están distribuidas las plantas en España. Ya actualmente, como decía, contábamos con cinco y este año tendremos la sexta planta en República Checa. Además, gracias a la colaboración del Ministerio, contamos con un programa, el programa Clima, de reducción de emisiones de CO2, tanto en nuestras depuradoras como en los vehículos, tanto de la empresa como de nuestros clientes, fundamentalmente los ayuntamientos con los que colaboramos y en el que es posible adscribirse. Principal objetivo de Deep Purple, lo que acabamos de comentar, transformar las depuradoras convencionales en plantas en biofactorías donde obtener productos de valor. Concretamente, la biomasa que se obtendrá en Linares tendrá cinco principales objetivos. Obtener potencialmente biocombustible, fertilizantes, bioplásticos, productos cosméticos y material constructivo autorreparante. Este es el diagrama general del proyecto en el que la parte más importante es la parte central donde le pone PPB, Foto Bayo Refineri, es la mayor innovación donde va a ser la mayor planta del mundo en Linares. Esto hará que se convierta en un referente tecnológico a nivel mundial. La Comisión Europea ha depositado en nosotros su confianza y su dinero para cumplir con este objetivo y tenemos hasta octubre de 2023 para alcanzar los objetivos establecidos. La metodología, ¿dónde estamos actualmente en el proyecto? El proyecto ya arrancó, llevamos ya un tiempo en el que ya hemos pasado la fase 1 del proyecto, en el que hemos estado trabajando fundamentalmente a escala laboratorio. Ahora, lo que toca a la nueva fase por la que estamos hoy aquí es para iniciar la fase 2, la fase de demostración, con una planta ya con unas capacidades relevantes, como ha comentado ya nuestro alcalde. Es un consorcio en el que no estamos solos. Participamos 14 socios de diferentes países y en el que, además de la planta de Linares, contaremos con otra más planta demostrativa y la biomasa que se generen estas plantas se distribuirá a nuestros socios de diferentes países para llegar a alcanzar el refinado de esos productos finales que estuviesen disponibles para el usuario final. La implantación, como decíamos, Linares es fundamental para el proyecto, pasen un referente y le acompañarán una red de plantas finalistas, de productos finales distribuidas por Europa. Así que estará conectado Linares con esos puntos finales con el proyecto Deep Purple. Como resultados, ¿qué esperamos? Bueno, en una diapositiva intentamos mostrarles lo que hemos conseguido durante estos casi dos años de proyecto. Esto es muy complicado, explicarles en diez segundos todo lo que se han conseguido. Pero quiero resumirles en el que estamos en disposición ahora mismo para construir la planta demostrativa y generar todos esos productos que ven alrededor del concepto inicial. Podemos producir cosméticos. Tenemos un usuario final de una productora de cosmética nacional que utilizará estos componentes en cremas de protección solar. La empresa de biofertilizantes francesa ya ha demostrado que con esta biomasa tiene una mayor producción en sus cultivos. La empresa italiana ya utiliza el biopolímero para generar plásticos biodegradables. En la empresa inglesa ya está generando materiales constructivos autorreparantes. Y la empresa holandesa ya está recuperando celulosa a partir del agua residual. Estos son los objetivos finales y como pretendemos vernos, es la foto en la que pretendemos vernos en octubre de 2023. Tratando esa cantidad de residuos urbanos y de agua residual, generando esas toneladas al año, 400 toneladas al año de bioproductos, reduciendo las emisiones de CO2. y generando beneficios ambientales, sociales y económicos. Eso es todo por mi parte. Le doy paso ahora a mi compañera, la doctora Zamora, para que les pase a explicar concretamente la implantación en Linares. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y, bueno, quería reiterar de parte del Departamento de Innovación y Tecnología de Acualia, nuestro agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Linares como al Servicio de Linares, que desde hace ya casi un año nos lleva apoyando en la consecución de poder llegar a instalar la primera planta demostrativa del proyecto Disparper aquí en Linares. Ha sido, desde el principio, ha mostrado un grandísimo interés en la tecnología y en que podamos traer la planta a la ciudad de Linares. Y es algo que no es fácil de conseguir porque los requerimientos que pedíamos a nivel técnico no eran fáciles de satisfacer. Así que agradecemos todos sus esfuerzos y estamos encantados de poder traer nuestra tecnología, traer nuestro conocimiento aquí en la ciudad de Linares. Voy a intentar explicar brevemente qué va a ser Disparper aquí en la ciudad de Linares, en la depuradora de Linares. Y empezamos con el objetivo. El objetivo, como ha comentado Víctor, del proyecto es un objetivo muy general. El objetivo de Acualia, el objetivo aquí en Linares, es mucho más específico y es la parte más innovadora del proyecto, sin lugar a duras. Y es, digamos, el corazón del proyecto. Nosotros, el objetivo que tiene Acualia en Disparper y que tenemos aquí en Linares es el desarrollar un sistema de tratamiento de aguas desiduales a bajo coste. Basado en una tecnología muy innovadora que usa un tipo de bacterias que son capaces de acumular nutrientes y carga orgánica con la luz solar. En dicho en breve esto, ¿en qué repercuta en un modelo clásico de depuradora? Implica una reducción de los costes energéticos muy significativa. En una planta de farmacos convencionales, el consumo energético se debe sobre todo a la aeración y con esta nueva tecnología nos ahorramos esa aeración, reduciendo hasta un 30 o 40% esos costes energéticos en una edad. Entonces, es algo bastante significativo a nivel de costes de operación. Esto, como ha comentado Víctor, es una idea que ni más de todo nace, tiene su germen en un laboratorio y en una serie de años, en cinco años, perdón, en siete años concretamente, ha evolucionado lo que nosotros consideramos bastante rápido de una manera espectacular, diría yo. Nosotros comenzamos con una colaboración en la Universidad de Río Juan Carlos en una botella de laboratorio de 10 litros y en cuestión de siete años hemos llegado a una escala demostrativa con unos reactores de 300 metros cuadrados que se van a implantar aquí, en la ciudad de Linares y que será la primera y, como se ha referido tanto el excelentísimo alcalde como jefe de zona, como Víctor, será la primera y la planta demostrativa de esta tecnología solar más grande del mundo. Como he comentado, nuestra colaboración comenzó el año pasado y ya en noviembre de 2020 realizamos el primer estudio geotécnico en la parcela, en la parcela de la depuradora de Linares donde se va a instalar la depuradora. Ahora la enseñaré a continuación. Hoy nos encontramos consolidando esta colaboración entre el Ayuntamiento de Linares y Linaqua, en este caso, para la construcción de la planta demostrativa. Comenzaremos con la ayuda del Servicio de Linares a tramitar la licencia de obra para comenzar la obra civil, que se prevé que comience en julio de 2021 y prevémos poner la puesta en marcha de la planta en octubre de este año, tras verano. Serán en total unos dos años de operación aquí en la depuradora de Linares de la planta demostrativa de Deep Purple. Aquí se ve una foto de donde se va a instalar, se va a implantar la planta demostrativa. Es la parcela norte perteneciente a la depuradora de Linares. Son aproximadamente 1.200 metros cuadrados los que vamos a usar. Serán dos años de operación, como he comentado anteriormente. Y, bueno, sin entrar en muchos detalles técnicos, se puede ver un poco los equipos en qué va a consistir esta planta. Esta planta va a consistir en dos reactores biológicos, con una superficie de unos 600 metros cuadrados cada uno, dos decantadores secundarios, para alojar a nuestro personal de IMAX-D, que se desplazará en exclusiva para la operación de la planta demostrativa. Habilitaremos una caseta de laboratorio y luego con los fangos que obtengamos los trataremos para enviárselos a uno de nuestros usuarios finales, el socio francés, la empresa de fertilizantes. ¿Cuáles son las salidas o cuáles son, a nivel de proceso, qué es lo que nosotros vamos a sacar de este proceso? Fundamentalmente, una biomasa, un fango rico en nutrientes para la preparación de fertilizantes. Como ya he comentado, visto en pruebas preliminares, nuestro socio francés, una multinacional francesa de fertilizantes, ya ha demostrado que esta biomasa, lo que llamamos biomasa fototrófica, esta biomasa, en comparación con un fertilizante convencional, promueve el crecimiento de las hojas y es, en general, mucho más beneficiosa, un 30% más beneficiosa para el crecimiento de los cultivos. Y, por otro lado, nosotros obtendremos un efluente con calidad de vertido, por lo que, en ningún caso, impactaremos en el funcionamiento de la EDAR. La implantación de esta planta supone un referente a nivel mundial, como ya se ha comentado en varias ocasiones, porque somos pioneros en esta tecnología, es una tecnología que, como ha comentado el coordenador, comenzó en 2014 o algo así, fue una idea que, en principio, desecharon otros y que nosotros hemos seguido trabajando y que, al final, ha dado estos frutos. ¿Qué vamos a traer o qué conlleva todo este proceso, toda esta planta demostrativa? Conlleva el desarrollo de un proyecto constructivo, una ingeniería de detalle, que estamos a punto de finalizar con nuestro Departamento de Ingeniería. Conlleva una inversión de acualia de 600.000 euros, que incluye materiales, incluye obra civil, incluye personal, incluye muchísimo esfuerzo, muchísimas partidas que se van a volcar aquí, en la planta depuradora. Incluye personal de acualia altamente cualificado, del Departamento de IMAGD, que se va a desplazar aquí, en exclusiva, para operar la planta depuradora y para la coordinación técnica y la gestión administrativa del proyecto. ¿Y qué impacto tiene esto en la ciudad? Pues creación de empleo. Estamos y ya hemos contratado a empresas que nos han ayudado a hacer el cartel, por ejemplo, que veréis más tarde la depuradora. Hemos contactado la empresa que nos hizo el estudio técnico también de la zona. Nosotros estamos promoviendo la creación de empleo local y lo seguiremos promoviendo en cuanto comencemos con la obra civil y con la dotación de servicios a esta planta demostrativa. Obviamente, nuestra prioridad es contar con proveedores locales, con constructores locales, para los que nos serviremos de la ayuda del servicio de Linares. Linares, situarlo muy bien en el mapa, en el mapa de la innovación, en el mapa de la sostenibilidad, en el mapa de la economía circular. Es muy, muy importante para una ciudad como Linares. Contará con la mayor fotoviorrefinería. ¿Qué es una fotoviorrefinería? Una fotoviorrefinería no es más que una plataforma que convierte un residuo, o en este caso, el agua residual, en una serie de productos. Como ya sea, productos para embalar sector de la cosmética, sector del embalaje, sector de la papelera, la papelería, tal como ha comentado visto antes. No más que eso es una plataforma que te convierte un residuo en un producto, cambiando el paradigma de lo que viene a ser la planta depuradora habitual, que es una planta depuradora que es deficiente energéticamente y que genera residuos. Aquí no, aquí generamos valor a partir de residuos. Y este proceso, ya como se ha comentado, pues tiene un proceso ya patentado en Europa y cuya patente se está registrando, también se intenta patentar en Estados Unidos. Y está bajo el retexisto de la marca Ánfora. Entonces, bueno, creo que esto es todo por mi parte. Ahora seguiremos, estaremos encantados de que vengan con nosotros a enseñarles un poco, a enseñarles la parcela donde vamos a instalar la planta y a descubrir un cartel que hemos hecho, que se ha instalado el proyecto como parte de inauguración de nuestra colaboración con el Ayuntamiento de Linares y con Linaqua. Muchísimas gracias. Gracias.